Las mariposas alas de pájaro, ornitóptera alexandrae, de la familia papilionidae son las más grandes del mundo entre las mariposas diurnas. Se las encuentra en Papua, Nueva Guinea. Las hembras son más grandes que los machos con alas de forma marcadamente redonda y más amplias. La hembra puede alcanzar una envergadura de 31 centímetros, longitud de cuerpo de 8 centímetros y una masa de 12 gramos. Todas estas medidas enormes para una mariposa. La hembra tiene alas de color marrón con marcas blancas y un color crema en el cuerpo con una pequeña zona de pieles rojas en su tórax. Los machos son más pequeños que las hembras con alas de color marrón mezclando azul y verde y las marcas de un color amarillo brillante en el abdomen. La envergadura de los machos puede llegar a 20 centímetros, pero lo más común es de 16 centímetros. Una espectacular forma de los machos es la forma atabús, que tiene puntos de oro sobre las aletas posteriores.